¿Qué es el dólar? Hoy tenemos que hablar de mercados que comienzan a representar para el inversor argentino cierto atractivo en tanto y en cuanto evidencian lo que son las grandes tendencias de mediano y de largo plazo que se han de alguna forma experimentado a lo largo de este año. En este sentido, básicamente el dólar sigue perdiendo terreno en el mundo. Esta debilidad hoy llegó a una unidad con 36 por euro, es decir, su mayor valor de depreciación en los últimos 5 meses a raíz de precisamente las especulaciones muy fuertes que hubo en el día de hoy en torno a una próxima intervención del Banco Central de ese país para apuntalar lo que es el crecimiento de la principal economía del mundo. ¿De qué forma apuntalaría el Banco Central esta economía? Estaba precisamente emitiendo más dinero, recomprando títulos públicos haciendo que los consumidores en los Estados Unidos se sientan más a gusto con lo que son las tasas de interés que dicho sea de paso hoy están realmente en niveles mínimos y conservando precisamente estas tasas de interés en estos niveles esta es una de las garantías que ha dado la Reserva Federal en sus últimos mensajes. Por eso entonces la expectativa de aquellos que decían me guardo el dinero en efectivo y espero a que las tasas de interés suban para ganar un poquito más con los bonos hoy por hoy se han transformado en una huida primero del dinero en efectivo, del dólar, por eso el dólar quiere el terreno del mundo y después de las inversiones que se hacen en dólares y por eso entonces también estamos viendo una salida importante de los instrumentos precisamente nominados en dólares a excepción del bono del Tesoro de Estados Unidos que es un activo que resulta en forma paradójica para los inversores porque realmente mientras el dólar se dividita en el mundo el bono del Tesoro es muy demandado y en este sentido esta demanda hace que la tasa de interés que paga precisamente caiga la tasa se mueve en forma inversamente proporcional al precio por eso entonces hoy por hoy un bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos paga una tasa bajísima del 2,5% anual en dólares y por eso entonces hay muchísimos inversores que están depositando nuevamente su expectativa en algunos valores que tienen que ver más con la renta variable que con la renta fija en la jornada de hoy el índice Dow Jones que es el que nuclea las acciones industriales perdió 0,2% no hubo información clave si una tendencia a pensar que muy pronto la Reserva Federal de los Estados Unidos va a salir a anunciar un paquete de medidas para apuntalar la economía y la expectativa de que el día viernes se anuncie precisamente lo que es el crecimiento de la economía estadounidense para el segundo trimestre del año a nivel local tuvimos hoy una toma de ganancias después de tener jornadas con una fuerte suba hablamos de un índice global que perdió en el día de la fecha 0,3% donde algunos papeles precisamente también sufrieron esta retracción en el precio hablamos por ejemplo del caso de Pampa Energía que en el día de hoy perdió prácticamente un 3% también de algunas compañías radicadas en el sector de la energía eléctrica que en el día de hoy retrocedieron pero en líneas generales el atractivo sigue viniendo por el lado de la renta fija estas bajas tasas de interés en el mercado global hacen que los inversores focalicen su atención en instrumentos de renta fija que pagan tasas interesantes y allí en una curva de riesgo de rendimiento que promedia las del mercado bueno, están los bonos argentinos que hoy por hoy pagan tasas que rondan el 10% en dólares esta es una muy buena tasa para lo que hoy por hoy se está teniendo en el mercado financiero por eso entonces se detecta que hay una demanda creciente por los títulos públicos argentinos que hay una demanda creciente por los títulos públicos que hay una demanda creciente por los títulos públicos